preparándose partieron Salma Alegre en el primer lugar por los palos por fuera Chilapio a corto de distancia y pasó al primer lugar segunda Salma Alegre por fuera pasa al segundo Juanes Bravo, tercero Salma Alegre cuarto Mago de Naipes por fuera, quinto Box 3 sexto Aldesquite, séptimo Yelicapurro en la curva a los 900 en la octava plural, número Cazadote décimo Panta Blanco, décimo Chinó Matador dúo décimo Mantente Conmigo, décimo tercero a tres cuerpos de Maite Estoro en el penúltimo por fuera medio Power Corses último Strongwina a dos cuerpos Chilapio mantiene cabeza, ventaja segundo por fuera Juárez Bravo el que empareja a dos casi iguales en el tercero queda Salma Alegre en el cuarto Mago de Naipes quinto Yelicapurro al girar en la curva en el séptimo por fuera Cazadotes séptimo Box 3, octavo plural al entrar a tierra derecha Chilapio sigue en la delantera, mantiene un cuerpo aumenta cuerpo y medio, en el segundo Juárez Bravo, Chilapio dos cuerpos, segundo Salma Alegre, tercero Juárez Bravo Chilapio tres cuerpos, segundo Juárez Bravo, tercero Salma Alegre cuarto por el centro Chinó Matador, quinto a otro plural sexto Box 3, por el lado interior Chilapio mantiene la delantera ya aumentó su ventaja a cinco cuerpos por fuera plural, más abierto mantente conmigo Chilapio cinco cuerpos ganan fácilmente Chilapio, segundo para plural tercero Chinó Matador, cuarto Yelicapurro quinto Juárez Bravo, sexto Box 3, séptimo mantente conmigo, octavo de Maestro Toro, noveno al desquite, décima Salma Alegre un décimo Pantablack, dos décimos Tronwind, décimo tercero queda Power of Horses en el penúltimo Mago de Naipes última Cazadotes Chilapio preparándose partieron Salma Alegre en el primer lugar por los palos por fuera Chilapio acortó distancia y pasó al primer lugar segunda Salma Alegre por fuera a pasar segundo Juárez Bravo, tercero Salma Alegre cuarto Mago de Naipes por fuera quinto Box 3, sexto al desquite, séptimo Yelicapurro en la curva a los 900 en la octava plural, número Cazadotes décimo Pantablack, décimo Chinó Matador duodécimo mantente conmigo, décimo tercero a tres cuerpos de Maite Stor en el penúltimo por fuera a medio Power of Horses último Strongwind a dos cuerpos Chilapio mantiene cabeza ventaja, segundo por fuera Juárez Bravo el que empareja dos casi iguales en el tercero queda Salma Alegre, en el cuarto Mago de Naipes quinto Yelicapur al girar en la curva en el sexto por fuera Cazadotes séptimo Box 3, octavo plural al entrar a tierra derecha Chilapio sigue en la delantera mantiene un cuerpo, aumenta cuerpo y medio en el segundo Juárez Bravo Chilapio dos cuerpos segundo Salma Alegre tercero Juárez Bravo Chilapio tres cuerpos segundo subicó Juárez Bravo tercero Salma Alegre cuarto por el centro Chino Matador quinto a otro plural sexto Box 3 por el lado interior Chilapio mantiene la delantera ya aumentó su ventaja a cinco cuerpos por fuera plural más abierto mantente conmigo Chilapio cinco cuerpos gana fácilmente Chilapio segundo para plural tercero Chino Matador cuarto Yelicapur quinto a Juárez Bravo sexto Box 3 séptimo mantente conmigo estado de Maistri Toro noveno al desquite décima Salma Alegre un décimo Panta Black dos décimos Tronwind décimo tercero queda Power of Horses en el penúltimo Mago de Naipes última Cazadotes Chilapio 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 Chilapio